Yo se lo miré Yo se lo pillé Yo se lo corrí Él pasó en el baile Yo se lo miré Yo se lo pillé Yo se lo cogí Él pasó en el baile Mira esa noche bailaba con mi morena Y pronto me daba cuenta que estaba buena Y con ese movimiento me hace vibrar Y esa morena sabrosa me hace sudar Pero que bello es Yo se lo miré Yo se lo pillé Yo se lo cogí Él pasó en el baile Yo se lo miré Yo se lo pillé Yo se lo cogí Él pasó en el baile Mira negra ya no muevas esa cintura Y se me está despertando la sabrosura Con esa negra sabrosa quiero bailar Y en una sola baldosa vamos a avanzar Yo se lo miré Yo se lo pillé Yo se lo cogí Él pasó en el baile Yo se lo miré Yo se lo pillé Yo se lo cogí Él pasó en el baile Muy bueno mami La invitación es a la pista Para ver si te lo puedo mirar Te lo puedo coger Ajá Por supuesto El paso en el baile Ay De gas sabrosa me voy a esa cosa Cosa que goza Gente sabrosa Mi ballerengue lo traigo el paso Ven y lo bailes Que es un batazo Saca tal corto Meleco el flaco Este es un ritmo para gozarlo Por todo el cauca y mi puto mayo Díaz Daniel De gas tal rico Jorge Botina Gózalo Y para que lo goce Odis, Gómez y su familia Mueve tu cintura Con mucha sabrosura Mueve tu cadera Baila como quiera Con la vueltecita Por la nochecita Sabes con quien baila Con mi bien Nadie No me olvides Yo se lo pillé Yo se lo cogí El paso en el baile Yo se lo miré Yo se lo pillé Yo se lo cogí El paso en el baile Bueno, mujeres Esto parece que aún no acaba Ay, se acabó Ay Ay Gracias por ver el video